Gloria María Gloria María Gloria María Porque tú eres mi querer Y Dios te trajo hasta mí Mi vida, ven, mis cielos Cariño, ven, te quiero Desde la cumbia sabrosita Que yo te canto vida mía Tú eres mi consentida Gloria, Gloria María Gloria María Gloria María Son tus ojos mi vivir Y tu risa una canción Mi vida, ven, mis cielos Cariño, ven, te quiero Gloria María Gloria María Gloria María 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 Gloria María